Cuando un gallo canta durante la noche, es porque está viendo pasar al diablo. Se dice que si te duermes con sed, tu alma se desprende de tu cuerpo y va en busca de agua. Nunca se debe dejarte en viva la ropa de un bebé en la noche, porque puedes atraer a las brujas, y estas le pueden hacer daño a los bebés. Se dice que si masticas chicle por la noche, lo que en realidad estás masticando son los huesos de los difuntos. Nunca debes dormir con las manos entrelazadas en el pecho porque llamas a la muerte, pues en esa posición es como entierran a los difuntos. Se dice que si los niños juegan con sus juguetes en la noche, corren el riesgo de que fantasmas de niños o duendes vengan a jugar con ellos. El escalofriante caso de la mujer con patas de caballo. En estos días se ha viralizado en distintas redes sociales un espeluznante video. En él se puede ver a una mujer que supuestamente fue víctima de brujería para convertirla en caballo. Este video fue grabado en Haití y se pueden ver un grupo de personas, al parecer chamanes o curanderos, que están haciendo un ritual alrededor de esta mujer, donde se le observan patas de caballo y una cola que está en constante movimiento. El video ha impactado a millones en redes sociales y tú qué crees, ¿verdadero o falso? Momento perturbador en Feria de Veracruz En este caso, podemos ver un gran momento que quedó grabado para todos los que estaban en el lugar, simplemente, terrorífico. Trabajos más locos del mundo parte 5 Empujadores de metro Sí, en Japón existen estas personas para llenar el metro a tope. Y su único trabajo es hacer que las últimas personas entren. Parece muy fácil, pero hacerlo repetidas veces suena una tarea demasiado difícil. ¿Y tú lo harías? Datos perturbadores parte 36 Soñar con payasos podría ser una señal de que pronto morirás. Cuando lloras, atraes los espíritus de seres queridos que te consuelan. Cuando te salvas de morir y sientes algo extraño, es la muerte que se apiadó de ti. Un espíritu puede salvarte de ser poseído por un demonio. En la edad media enterraban a las personas vivas por sufrir de catalepsia. Un demonio no muere, solo regresa al infierno a ser castigado. En un día normal puedes cruzarte con varios asesinos sin saberlo. El humano posee tres objetos que pueden destruir el mundo. La probabilidad de morir con tu ropa favorita es de más del 50%. En las culturas antiguas de todo el mundo existían seres que podían cambiar de forma, se les llamaban licántropos. Existe un lugar más secreto y peligroso que el área 51. Fotos con historias perturbadoras parte 2 Esta es la foto de Tadeusz sosteniendo una foto de él mismo en 1987. Siendo el primer paciente en Polonia en tener un trasplante de corazón exitoso. Ya que era imposible en esa época. Esta foto es de uno de los militares en Vancouver. Haciendo la marcha militar y listo para ir a la segunda guerra mundial. Despidiéndose de su esposa y de su hijo. Por favor sígueme en mi Instagram, ayúdame a llegar a 10 mil. Datos perturbadores que te gustaría que fueran mentira. Número 1. Antes del año 1987. Se creía que los bebés de menos de un año no sentían dolor. Por lo cual en las operaciones no se les ponía anestesia. 2. El mundo se terminará y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Esto tomará muchísimos años. Pero cuando llegue ese día el sol se tragará a la tierra. Y borrará toda la evidencia de que los humanos alguna vez existieron. Ok, me hubiera gustado no saber eso. Story time de cómo terminé casándome con mi propio hermano. Historia de una seguidora. Desde que nací no recuerdo haber tenido padres. Así que estuve los primeros años de mi vida en un orfanato. A la edad de 4 años una familia me adoptó junto con otra persona. Otro niño más o menos de mi misma edad. Crecimos juntos, ellos nos llevaron a Estados Unidos. Y todo iba bien. Hasta más o menos la edad de 16 años. Cuando la verdad las hormonas se empezaron a alborotar. Y empecé a sentir una atracción por mi hermano. Sentía que estaba mal. Pero a la vez no era mi hermano de sangre. Pero no sabía que las cosas se complicarían. Like y sígueme para parte 2. Pseudo Scorpion El álbum que salió de lo más oscuro de internet. ¿Puedes escucharlo? El álbum que salió de la vida. El álbum que salió de la vida. Gracias por ver el video. 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 Vale, y todo esto llevó hasta el australiano Peter Gerard Schooley, que fue el creador de una red ilegal que se llamaba Non-Limits Fund en la Dark Web, en donde de hecho existía Daisy Destruction. En él se veía tanto a Peter como a su novia con una bebé muy pequeña, enmascarada, con cadenas en las extremidades y sí, se vendía por unos 10.000 dólares a depravados de todo el mundo. Cuando comenzó la investigación, Peter huyó a la ciudad filipina de Malay, Balay, pero en 2011 la policía filipina fue a detenerle a su apartamento. Y allí, ojo, encontraron a una niña de 11 años bajo su casa y a otras dos menores dentro con cadenas. Se descubrió que Schooley y sus socios atraían a niñas muy jóvenes de barrios muy pobres prometiéndolas pues dinero, comida, incluso llevarlas a la escuela y luego se las apañaban para grabar todo lo que las hacían y venderlo por la Dark Web a hombres de Europa, Estados Unidos y Australia. Las autoridades filipinas describieron este caso como el más horroroso y terrible que hayan visto jamás e incluso pidieron la pena máxima, aunque está abolida en el país desde 2005. Pero bueno, finalmente Schooley está cumpliendo cadena perpetua. Datos perturbadores que te dejaran helado. Si en las mañanas despiertas con sensaciones extrañas en tus partes íntimas, un demonio tuvo relaciones contigo mientras dormías. Si escuchas perros ladrando por tu casa en la noche, ponte a rezar y no abras los ojos, es probable que un demonio acabe de pasar. Si estás solo y sientes la extraña sensación de que te observan, probablemente estés siendo acosado por una entidad fantasmal. El bater de las alas de una mariposa puede crear un tornado en cualquier parte del mundo, esto se conoce como el efecto mariposa. Los humanos hemos estado enterrando a los muertos por miles de años. Esto significa hay grandes posibilidades de que haya al menos un cadáver enterrado en tu casa, o debajo donde estás en este momento. Los animales evitan los cables eléctricos porque pueden ver aterradores destellos ultravioletas que son invisibles para los humanos. Llorar por las noches puede atraer fantasmas que se alimentan de tu tristeza. 7 cosas que no debes hacer si te despiertas a las 3 de la mañana, si cometiste el error de levantarte, no te quedes viendo tus reflejos oscuras, puedes llevarte un buen susto. No le preguntes a tu mascota si puede hablar o si hay algo perturbador que esconda. No mires a través de las ventanas, si alguna se encuentra abierta, ciérrala enseguida, sin importar lo que escuches afuera. Si sientes que alguien te mira o te persigue, evita mirar. En caso de que lo hayas hecho, por ningún motivo mires hacia arriba. Si recibes una llamada telefónica de un número desconocido, no cometas la estupidez de contestar. Si notas que objetos religiosos han cambiado de lugar o están en el suelo, regresa a tu cama, cierra los ojos hasta el amanecer y evita quedarte dormido. Si las puertas de tu armario están abiertas y tú recuerdas haberla cerrado, refúgiate en otra habitación hasta que salga el sol. Si sientes golpes abajo de tu cama, solo ignóralo y reza alguna oración. No olvides seguirme y darle a like. ¿A dónde se van las mascotas cuando desaparecen? Existe un perturbador misterio el cual intenta dar respuesta a la gran incógnita de saber a dónde se van nuestras mascotas cuando pedimos que desaparezcan. Y es que muchos jugadores han captado en ocasiones como estas mascotas parecieran rondar por todo el mapa sin ningún dueño. La teoría quizás más cercana a la realidad es la que menciona que todas esas mascotas son producto de la imaginación de los jugadores. Esto quiere decir que los personajes sufren de la condición llamada esquizofrenia, la cual consiste en alucinar o ver cosas las cuales realmente no están ahí. Este hombre en Venezuela se encuentra cara a cara con el silbón y no creas lo que le pasó. Don Joaquín era un hombre de 75 años oriundo de los llanos del estado Varinas en Venezuela. Una noche mientras iba para su casa por el solitario llano, comienza a escuchar terroríficos silbidos. Esos silbidos eran del silbón, que según la leyenda de Colombia y Venezuela, es el alma en pena de un hombre que asesinó a su padre y carga sus huesos en un saco. Y su silbido es sinónimo de muerte. Sin embargo, Don Joaquín no creía en este tipo de leyendas y no creerás lo que le pasó cuando se encontró cara a cara con él. Continúa en la parte 2. Este payaso visitaba todos los días una misteriosa tumba y no creerás lo que ocultaba. Parte 2. Luego de que pasa un mes y los vigilantes notan que este hombre va muy seguido y a la misma hora a visitar esta tumba, deciden vigilarlo a ver qué es lo que hacía. Notaron que el hombre lanzaba cosas a través de una abertura que tenía la tumba. Los veladores proceden a abrirla. Los hombres descubren distintos muñecos vudú de brujería y además fotografías de personas. Eso explicaba por qué el hombre se la pasaba allí todos los días y por qué rezaba. Porque era un brujo. Uno de los vigilantes preocupados llaman a los familiares de la pequeña y estos les dicen que ella no tenía ningún tío que trabajaba como payaso. El hombre pone la denuncia con la policía ya que no era permitido hacer brujería allí. Luego de la denuncia, el vigilante se ha encontrado muerto y junto a su cadáver, una máscara de payaso. El caso nunca fue resuelto. Cosas perturbadoras en videojuegos En Gran Turismo 7, si nos quedamos inmóviles durante una carrera en un sitio específico de la pista en Mount Panorama, podremos observar cómo al fondo aparece un ovni que está abduciendo a una vaca. En el modo fotografía podremos observarlo mucho mejor. En Gran Tefauto 4, si viajamos hasta la Estatua de la Felicidad y caemos sobre su balcón, podremos acceder al interior de la estatua, en donde si subimos una escalera podremos ver un corazón palpitando que está encadenado y conectado a la estatua. En Red Dead Redemption 2, podremos hacer una misión para un profesor. Luego de ayudarlo, nos daremos cuenta de que lo que está tratando de hacer es darle vida a un robot. Nosotros como jugadores solo veremos que su creación cae al suelo y se queda con el profesor. Si más tarde regresamos al laboratorio, encontraremos únicamente el cuerpo del profesor que aparentemente fue asesinado. ¿Dónde está tu creación? Y si viajamos hasta el otro lado del mapa, en unas montañas nevadas, encontraremos al robot, sentado y en un estado muy deteriorado. Si nos acercamos a él, solo dirá esto. Después de la medianoche solo están despiertas las personas que no saben qué están haciendo con la vida. Si alguien entra a tu casa en la noche, no enciendas las luces, en la oscuridad conoces tu casa mejor que el intruso. Admítelo, te has despertado durante la mejor parte de un sueño y has intentado volver a dormir para terminarlo. Si te despiertas en mitad de la noche oliendo gas, no enciendas la luz, una chispa de un interruptor podría volar toda la casa. Ser abandonado crea atracción por eso muchas personas terminan persiguiendo a su ex, en lugar de la persona que realmente valora a la persona. Una de cada 10 personas tiene el mismo teléfono móvil que tú, comenta sobre tu teléfono y descubre cuántas personas tienen un teléfono igual al tuyo. Según una teoría que circula por la red, Doraemon sería un personaje producto de la imaginación de Nobita, el cual habría quedado en coma en el hospital tras un accidente. Excelentes pesadillas. Si podemos escuchar cómo el chico queda poseído por un ser extraño, a continuación les pondré un fragmento de la llamada. A partir de un mes después, ¿qué es lo que empieza? ¿cómo hace un mes de todo? Ahí ya se empieza a manifestar. Ok, mira, tú estás consciente, porque lo acabas de decir, que si estás consciente y lo estás escuchando, tú me puedes controlar. Escucha mi voz. Tú puedes, Nash. Escucha mi voz. Regresa. Regresa, Nash. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Te ordeno que regrese, Nash. Regresa. Regresa, Nash. Y yo aquí te confundo en el nombre de Cristo. Estas son algunas fotografías que no tienen explicación, versión perturbadora. Esta fotografía fue tomada por el Apolo 17. Supuestamente era una imagen completamente blanca, pero cuando le ajustaron el contraste vieron esto. Ya te había hablado de las fotos trampa, de hecho hay tres videos de eso, pero mira, otra fotografía de un niño en el bosque perdido y como si nada. Esta es la fotografía de la mujer babushka, una persona que estuvo en las fotografías del caso de John F. Kennedy. Lo extraño acá es que parece que está sosteniendo una cosa en sus manos, como si fuera una cámara. Esta es la prueba de que nunca voltees para atrás cuando escuches que algo te va siguiendo en la noche. Este hombre de acá contaba que hace mucho tiempo, durante la noche, mientras caminaba por el lago, ver que las luces flotaban decidió acercarse, pero cuando se dio cuenta tenía mucho dolor en el pecho, pues se había quemado con una especie como de reactor. La única prueba son los puntos que quedaron en su panza. Esta era la fotografía de una fiesta. Cuando se reveló, las personas empezaron a reaccionar con esa persona de allá que tiene una túnica. Nadie la reconoce. Las fotografías de antes eran muy distintas, no había selfies, simplemente tenías que ir a un estudio fotográfico. Pero vean lo que se encontraron en esta... Datos perturbadores Parte 21 Los animales presienten cuando algo o alguien con intenciones maléficas pretende hacerte daño o te acechan en silencio Y hacen todo lo posible para alertarte Un ingeniero ituano creó una montaña rusa para las personas que quieran morir La montaña tiene tantas vueltas que te llevan a la muerte instantáneamente Puedes morir mientras duermes e incluso si eres bastante sano A esto se le llama síndrome de muerte súbita Por lo general las personas que dan los mejores consejos Son las que tienen más problemas, y lo irónico es que no aplican sus consejos en ellos mismos Dos de cada tres niños ya ha soportado tenido o tendrá una actividad paranormal Antes de cumplir los ocho años de edad Según estadísticas Un asesino serial posee la habilidad de enamorar a alguien en tan solo cinco minutos Hay más de 400 fobias conocidas mundialmente Y tú probablemente sufras 30 de ellas Ella se comunicaba con los muertos a través de esta máscara Hasta que todo se le sale de control Parte 2 Una vez la mujer obtiene tan preciado objeto Se muda lejos de la ciudad para que la bruja no la encontrara La mujer se comunicaba no solo con su pareja Sino también comenzó a ver a su padre fallecido Pero las cosas se fueron poniendo turbias En la noche una terrible sombra oscura la acechaba Comenzó a tener presencias demoníacas dentro de su casa Ella llegó al borde de la locura Su casa se llenó completamente de espíritus Y la mujer decide devolver esta máscara La bruja le dijo que había abierto muchos portales Y que tenía que pagar caro lo que había cometido No la ayudó y un día fue encontrada en su casa sin vida Con su cuerpo completamente lleno de ratas y cucarachas La teoría sin duda más perturbadora y morbosa de Clarence Clarence era una serie transmitida por Cartoon Network Ya de por sí es media rara Pero con esta teoría se vuelve más aún Clarence es un chico con problemas mentales Su padre al enterarse se va de la casa Porque él no quiere estar cerca de lo que según él es un fenómeno La madre de Clarence quedó destrozada Y le echa la culpa a Clarence por lo ocurrido Entonces a ella se le ocurre mudarse de ciudad para mejorar todo Aparte ella sabía que a donde se iba a vivir Había un colegio de chicos con problemas como los de Clarence Pero ella no pensaba en gastar ni un solo billete Y menos si era por Clarence Sus únicos amigos eran Jeff y Sumo Los únicos que lo querían y apoyaban con su condición Los demás amigos son producto de su imaginación La teoría dice que la madre de Clarence Conoce a Chad Que es el padrastro de Clarence Que cuando la madre trabaja Él aprovecha y abusa de él Esto es reflejado en el capítulo titulado Clarence Dólares Donde Chad para Clarence es un monstruo de dinero Y en otros capítulos donde Chad muestra excitación hacia Clarence Como por el ejemplo en el primer capítulo Clarence pasa por una ventana en bici con su amiga Y Chad comienza a actuar muy raro Se pone a golpear el vidrio y a gritar Clarence ¿Quieres morirte de miedo? Totalmente de miedo Coge tu celular y llama los siguientes números que te voy a decir Pero hazlo bajo tu responsabilidad Y sí, este video va a tratar sobre números perturbadores a los que puedes llamar Todo el mundo que les gusta las películas de miedo habrá visto IT Pero, ¿alguna vez has llamado al teléfono que sale en el cartel de Richie desaparecido? Pues te contaré, yo personalmente no he llamado Pero he investigado y hay personas que han llamado a los números que aparecieron en los carteles Y no obtuvieron respuesta ni en este ni en este Pero en la película salen varios carteles Y sale este número Y algunos obtuvieron respuesta A todos perturbadores que no te dejarán dormir La historia se volverá a repetir Jonathan Bazan, o mejor conocido como el Tony Stark mexicano Es un joven que utiliza su conocimiento en robótica Para crear prótesis biónicas para contribuir a la ciencia Y así ayudar a las personas más necesitadas Sin embargo, algo oscuro sucedió Ya que empezó a crear animatrónicos al mismo estilo de Fight Not at Freddy's Pero en la vida real A pesar que sus seguidores le han advertido que hay una saga completa de juegos Que dicen que no es buena idea, hace caso omiso Y lo sigue mejorando para que poco a poco sean más independientes Y se puedan mover con facilidad Pero dime, si tu casa estuviera llena de animatrónicos ¿Crees que te harían daño? ¿Has soñado que te casas? ¡Despierta! Datos perturbadores Parte 12 Si sueñas que te estás casando ¡Despierta! Puede que te estés casando con un demonio Los dientes son la única parte del cuerpo que no se cura solo Si cantas en el baño Puedes atraer un espíritu Las personas que se duermen tarde tienen más probabilidad de convertirse en enfermos mentales ¿A qué hora te vas a la cama? Siempre hay un espíritu al lado tuyo que te acompaña a todos lados No vayas a voltear para atrás después de ver este video Por más fuerte que te pellizques el codo no te va a doler Se dice que el mes de agosto es el más malo Ya que en ese mes es donde nacen más psicópatas Si puedes recordar lo que soñaste No fue un simple sueño sino un mensaje Si te despiertas en la madrugada sin ninguna razón No te levantes Ya que puede ser que alguien te esté observando Según los psicólogos las personas que se ríen mucho de cosas tontas Es debido a que sienten una profunda tristeza El 80% de las personas que están viendo este video Están con las piernas cruzadas Datos perturbadores Parte 28 En 1987 un cazafantasmas fue a investigar una casa embrujada Luego de unos días sufrió un colapso mental y renunció a su trabajo Hasta el día de hoy nadie sabe qué fue lo que vio en esa casa La mayoría de personas que sufren de talasofobia, miedo al océano Es porque algo en el fondo del mar los ha mirado en algún momento Existen testimonios de personas que han estado a punto de morir Dicen que cuando estás en el lecho de tu muerte entras en un estado de paz Que aceptas tranquilamente que morirás Vestir de negro en un funeral parece tener su origen En la creencia de que al estar camuflados el alma no encontraría un cuerpo nuevo Dicen que si sueñas con una persona fallecida Hay bastantes posibilidades que esa persona te haya visitado mientras dormías Algunas creencias dicen que los fantasmas Utilizan a los muñecos para advertir algo Datos perturbadores de Charles Chaplin Chaplin nació en el seno de una familia pobre en Londres en 1889 Su padre que era alcohólico abandonó la familia cuando Chaplin tenía tan solo 3 años Y su madre sufría problemas psicológicos por lo que la internaron en una institución de salud mental Él y sus hermanos fueron enviados a vivir a un orfanato Ahí Chaplin sufrió maltratos y burlas de otros niños A sus 9 años comenzó a trabajar en teatros ambulantes A sus 20 años ya era una estrella cómica del cine A principios del siglo XX llegó a Estados Unidos y a los 26 años era el actor más famoso del mundo Rara vez se le veía sonreír Sus compañeros de trabajo y conocidos lo describieron como un hombre controlador, tirano, mezquino e hiriente Su primera esposa, Mildred Harry, se casó con él cuando ella tenía 16 años porque creían que estaba embarazada Pero fue una falsa alarma, aunque Chaplin creyó que lo había engañado para casarse con ella Y nunca se lo perdonó, la trataba muy mal y siempre estaba de mal humor Sin embargo tuvo un hijo de este matrimonio, pero perdió la vida a los 3 días de nacido Y vino el divorcio, ella lo acusó de crueldad psicológica Tiempo después comenzó una relación amorosa con Grey, cuando ella tenía 15 años quedó embarazada Chaplin no estaba contento con esto, quería interrumpir el embarazo Le ofreció dinero para que se casara con alguien más Pero la madre de Grey lo amenazó de ir a la policía Ya que podría enfrentar cargos criminales por embarazar a un adolescente Por lo que se casó con la joven en México cuando tenía 16 años y él 35 Tuvieron dos hijos, pero tampoco funcionó este matrimonio Terminaron separándose En los papeles de divorcio se podía leer el trato cruel e inhumano que Chaplin le dio Grey fue sometida a exigencias muy duras En la intimidad la obligaba a realizar actos degradantes, ofensivos Y algunos de ellos eran ilegales en California Chaplin se casó dos veces más con Paulette Woodard, una actriz de 26 años La pareja duró solo un año y su siguiente esposa fue O'Neill Ella tenía 18 años y él 54 Tuvieron 8 hijos y estuvieron juntos hasta que el actor falleció en 1977 en Suiza Sin embargo, cuando vivía Chaplin seguía siendo cruel y racundo con su última esposa e hijos Además de humillarlos y denigrarlos Chaplin decía que tuvo relaciones íntimas con 2.000 mujeres Marlon Brando llegó a describirlo como el hombre más cruel que conoció en su vida Después de que Chaplin falleciera y fuera enterrado Unos delincuentes desenterraron su ataúd y pidieron un rescate a la familia a cambio de devolverlo Pero ésta no quiso pagar y los ladrones se tuvieron que quedar con él en medio del salón Hasta que la policía los detuvo y el cuerpo de Chaplin pudo regresar a la fosa En un ataúd a prueba de robos Si miras mucho el sol pierdes el 0.9 de tu vista Dormir con la mano en el corazón te puede causar pesadillas Los padres demasiado estrictos pueden causar que sus hijos sean mentirosos La mayoría de las veces que cierras la puerta para que no entre nadie ya suelen estar adentro El interior de tu cuerpo luce aterrador Eres prácticamente un saco de carne controlado por un sistema nervioso El resto de nuestro cuerpo es un traje orgánico diseñado para sobrevivir en un mundo decadente que gira Alrededor de una gran estrella Hay varias partes de tu cuerpo que son inútiles y de las cuales podrías prescindir sin ningún problema como son Las amígdalas, las muelas de juicio y el pezón masculino Al parecer la evolución olvidó deshacerse de varias partes que los humanos ya no necesitan El tipo de piel que conforman tus labios se llama mucosa y es del mismo tipo que se encuentra en tu ano Además ambas partes tienen otras similitudes como ser los dos finales del canal alimentario gastrointestinal de nuestro cuerpo Antes de dormir el 60% de las personas imagina la vida que le gustaría tener ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!